Estoy aquí, estoy hecho, una del mío, ahora estoy hecho yo aquí, de verdad, porque ese casetito que le digo, pues yo lo ponía y con camionero, uff, esa era la que más le gustaba, la gorda mía de Wira, yo lo que le bajaba con camionero, yo tampoco, nosotros cogíamos un camión en Wira para ir a Guanyman, ¿entiendes? Y entonces, no, no, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, pero qué gustazo, está como Migdalia, contando cosas que uno no sabe, no conozco a Migdalia, mira qué es lo que está diciendo. Caballero, pero que no hay un centro de rehabilitación para bajista este, ¿cómo va a pedir que enseñe la pierna, señor, que le importa un peso? Un caso, un caso. De ahí comencé, un día, la fortuna, la fama tocó mi puerta, pero yo no estaba, estaba trabajando fuera de la casa, tuve que seguir trabajando en el camión hasta que un productor me encontró y pude empezar a grabar muchos discos, LP, muchos discos que se han vendido millones de copias. Sí, es cierto, es cierto, es cierto, ¿no? Y se han quemado también mucho. Porque aquí, aquí, uf, lo que hemos quemado discos nosotros es. Ese estúpido, pirata, soy yo. Y bueno, luego de eso, compuse una canción muy romántica, es la única canción, es la única canción que yo no he podido traducir a portugués, es el gato en la oscuridad. Y no entiendo las letras de la canción, no entiendo las letras de la canción, ¿quién ha visto un gato azul? ¿Quién ha, ya nadie ha visto un gato azul, pero es una canción muy hermosa. Aquí trabaja uno que se llama Ronnie, que cuando está en nota, los gatos lo ven de cualquier color. Mira cómo dice esta, qué linda, esa me encanta. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugaba la guerra noche y día, saltando una verga verte a ti, así. En tus ojos, algo nuevo, descubrí el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. Tú sabes, mi amor, en qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. Del gato que está, triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, más que le sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos, una lágrima hay. Mucho obrigado. Qué bobandazo, qué clase. ¿Sabe qué se me ocurre? ¿Sabe qué me viene a la cabeza? No entiendo, no, no entiendo mucho el español, no entiendo mucho el español. Se me ocurre invitarlo a usted, junto a Julio Iglesias. Me voy pa'l cara. Óyeme, mire. El bastón, tráeme el bastón. Espérese, nada más 10 Julio Iglesias. Ah, bueno. Usted, Julio Iglesias, Andrea Bocelli, y bueno, ya mire, el Puma y Feliciano. No, no lo escribas en piedra, por favor. Yo creo, tengo que volar a Brasil, tengo que volar a Brasil. Dice, no lo escriba en piedra. Por favor. Dilo que tú quieras, bro, lo escriba en piedra. No, feliz, feliz de estar aquí en tu programa, Carluch, por la invitación a todo tu público que está en Mega TV, en la red social, todo el mundo que tú te ves en tu programa. Sí, sí, sí. Gente, saben, le voy a decir algo de corazón de una persona muy religiosa como yo, para de sufrir. Tienes que cantar. A cantar. Tienes que cantar. Se me ligaron dos cosas ahí. No, no entendí. Hoy, de verdad, que es un día muy especial y quisiera que usted lo cerrara por todo lo alto y que usted lo cerrara con una invitación. ¿Cuándo vuelve? Antes de irme, voy a viajar el sábado, voy a pasar el viernes por aquí. ¿El viernes? El viernes, voy a pasar por aquí. El viernes, aquí lo esperamos, por favor. No, no puede decepcionar, ¿no? El show de Carlucho, Omar Moinelo, ese es el de Carlucho. Es lo mismo, Omar y yo somos una misma cosa, él con más talento, yo con más gordura, pero realmente es una oportunidad única. Muchachos, ustedes han revivido, ¿verdad? Entonces, qué mejor que cerrar esta oportunidad única que regalamos nosotros con la voz del maestro Roberto Carlos. Mucho obrigado a todo el mundo. Está mucho de Carlucho, con mucho cariño. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Es tu corazón una carta de puertas abiertas. No necesito ni decir todo esto que les digo, pero espero sí sentir que eres tú mi gran amigo. No necesito ni decir todo esto que les digo, pero espero sí sentir que eres tú mi gran amigo. La, 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 la. CC por Antarctica Films Argentina